Amigos, ya a esta hora se desarrolla el encuentro con las fuerzas y actores de la industria de los hidrocarburos. Nuestra compañera Eni Ángel tiene los detalles. Eni, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días, te escuchamos. Saludamos de manera especial a toda la clase trabajadora de nuestra industria. Hola, buenos días. Te saludo a esta hora desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Petróleo, donde se realiza un homenaje a la trayectoria como secretario general de la OPEP, al excelentísimo Mohamad Barquindo por todo el apoyo brindado durante sus dos periodos de gestión, desde el 2016 al 2019 y del 2019 hasta la fecha. Compartimos a esta hora un video que muestra la trayectoria del secretario general de la OPEP. Nació en la ciudad de Yola. Mohamad Barquindo ocupó responsabilidades en la organización de países exportadores de petróleo antes de su designación oficial como secretario general de la OPEP en 2016. Su amplia experiencia en la industria del petróleo y del gas respaldó el éxito de la gestión orientada a mantener la estabilidad de los precios del crudo. Su reelección para un segundo periodo de tres años afianzó los puentes que la industria necesitaba para lograr una mayor prosperidad. Venezuela, tierra de gracia y oportunidades. Como miembro fundador de la OPEP, recibió al secretario general en 2021 con motivo del sexagésimo primer aniversario de la organización. Durante los encuentros con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y el vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, Darek El Aysami, se destacó la capacidad de convocatoria y liderazgo del líder nigeriano. El hito en su gestión lo representa la histórica concreción del OPEP Plus, que constituye una sólida integración y la determinación de 23 países productores OPEP y no OPEP, afianzando la declaración de cooperación como mecanismo virtuoso para el fortalecimiento del organismo y favoreciendo el equilibrio de la economía mundial en medio de la caída abrupta de los precios del crudo a causa de la pandemia por COVID-19. Mohamed Barquín afrontó una época de desafíos y oportunidades frente a la Secretaría General de la OPEP, orientada a la reinvención y expansión. Desde Venezuela, afianzamos la diplomacia bolivariana de paz con una permanente manifestación de cooperación con los pueblos del mundo y de allí restablecemos esta visión compartida con la OPEP para mantener el fortalecimiento y la estabilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales, salvaguardar los intereses de los estados productores, así como abastecer de forma eficiente y segura a los países consumidores ante la premisa de la ganancia justa de los inversores en la industria del petróleo. El secretario general, Mohamed Barquín, Venezuela es su casa y usted sabe que cuenta con Venezuela, cuenta conmigo como presidente constitucional legítimo de Venezuela para continuar desarrollando nuestra geopolítica mundial por mercados estables, precios justos y economía en crecimiento. Bienvenido siempre. De López, Mohamed Barquín. Palabras de apertura por la presidencia de los presidentes de la economía y ministro del Podemos de Pueblo del Petróleo, Tarek El Aysami. Muy buenos días a todos los presentes, bienvenidos, bienvenidas, distinguidas personalidades de la delegación de la OPEP que acompaña a nuestro querido hermano secretario general de la OPEP, Barquindo, Mohamed Barquindo, querido hermano canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia y a través de él saludo a todos los ministros, ministras y demás funcionarios del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Me permito leer y saludar a uno por uno, ya que somos familia de esta gran organización de la OPEP Plus. Está con nosotros el señor Abdulaziz Alassim, encargado de negocios de la Embajada del Reino de Arabia Saudita, quien saludo, excelentísimo hermano embajador. Jojada Ta'ala Soltani, embajador de la República Islámica de Irán, excelentísimo Nasser Baré Alenesi, embajador del Estado de Kuwait, el señor Zahed Pir Murat, encargado de negocios de la República de Irak, representantes de los países también que nos acompañan, de la OPEP, excelentísimo Abdelkader Hadzani, embajador de la República Argelina y Democrática y Popular, excelentísimo Oluurunde Filip Aouyuni, embajador de la República de Nigeria, excelentísimo Carmelo Micha Guena, embajador de la República de Guinea Ecuatorial, y demás representantes que nos acompañan. También quiero saludar al excelentísimo hermano embajador Sergei Melik Vagnasarov, embajador de la Federación de Rusia, el señor Mustafa Abuali, consejero de la Embajada de la República de Sudán, el excelentísimo señor Raizul Nisam Binsul Kifil, encargado de negocios del Reino de Malasia. También quiero saludar muy especialmente un invitado de honor, el excelentísimo embajador de la República Popular de China, el señor Li Barón, que también nos acompaña y nos honra con su presencia. También saludo muy especialmente a los miembros y distinguidos compañeros de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, y a través de ellos saludo a toda la directiva de nuestra poderosísima empresa estatal Petróleos de Venezuela, directorio de la Universidad de Hidrocarburos, que está aquí presente con nosotros, su rectora, la saludo. Está también entre nosotros los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela y de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, también presentes. Están personalidades, invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, empresarios del sector energético venezolanos que nos acompañan también a este encuentro histórico y homenaje a la labor de este insigne hombre y hermano. Señoras y señores, amigos todos, quiero saludar muy especialmente a la clase heroica de PDVSA, aquí está Will Rangel y a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra poderosísima PDVSA. Quiero, en primer lugar, brindarle una especial y cálida bienvenida a nuestro hermano, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, a la patria de nuestro padre, libertador Simón Bolívar, y de nuestro amado comandante, Hugo Chávez. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano. Aprovechamos para darle también una especial salutación y pido para él un fuerte aplauso a nuestro hermano, al doctor Álvaro Silva Calderón, quien fuese secretario general de la OPEP en el año 2002 y que además tuvo el honor de formar parte de la comisión consultiva del ministerio durante la gestión del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso en 1959, padre fundador de la OPEP. El doctor Álvaro Silva Calderón nos honra su presencia y le damos la bienvenida y nuestro reconocimiento y admiración por toda la trayectoria y el esfuerzo y la vida entregada a la patria y sobre todo a nuestra industria. Muchas gracias. El doctor Álvaro Silva, junto a otro gran venezolano como lo fue nuestro maestro y ministro también secretario general de la OPEP del año 2000, Alí Rodríguez Araque, asumieron con mucha interés y valentía en sus respectivas gestiones al frente de la Secretaría General la construcción y defensa de la OPEP desde su propio seno, como la organización fundamental para el equilibrio del mercado petrolero mundial, hecho que a todos los venezolanos nos llena de orgullo y humildad por el aporte y ejemplo que dieron al mundo y que nos obliga a comprometernos aún más en la formación de las nuevas generaciones para que sigan aportando al crecimiento y consolidación de nuestra amada OPEP. Debo empezar estas palabras enanteciendo en esta nueva visita a nuestro apreciado amigo y así lo hemos llamado, hermano Mohamed Barquindo, quien ha sido uno de los artífices del rol protagónico y ejemplar que ha jugado la OPEP en favor de la recuperación y reequilibrio de la economía mundial durante la pandemia y ahora en estos tiempos de post-pandemia. Recordando y llevando en lo más profundo de nuestro corazón a la madre tierra África, quiero hablarles sobre este hombre excepcional, diplomático por excelencia y cuyas acciones le han otorgado talla mundial nuestro actual secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, con el objetivo de ofrecerle un sencillo homenaje para celebrar un capítulo más de una vida plena y fructífera en el marco de esta etapa tan importante como es el cierre de su ciclo brillante frente a la OPEP después de dos de los periodos más extraordinarios que nos ha tocado vivir en el seno de nuestra organización. A lo largo de estos años en que ha ejercido el cargo de secretario general de la OPEP resaltamos no sólo su sagacidad técnica y política en el desempeño de su gestión la cual tuvo que transitar difíciles y controversiales momentos de la industria petrolera mundial sino sobre todo su gran calidad humana y profesional para desempeñar tan importante papel. Reconocemos y saludamos su gran capacidad para enfrentar situaciones difíciles destacando de manera especial la marcada sensibilidad humana y personal que le caracteriza. Como político y diplomático de larga trayectoria destacamos su transitar en la OPEP la cual comienza desde el año 1986 en distintos espacios en nombre de su país así como también su extraordinaria labor en las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático desde 1991 destacada labor que lo llevó a ser miembro del grupo 77 más China en la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático siendo vicepresidente de la conferencia de las partes en tres ocasiones Indonesia, Polonia y Dinamarca. Desde que asumió la Secretaría General de la organización su gestión tuvo que enfrentar grandes desafíos como la crisis económica y energética la fuerte caída de los precios del petróleo a niveles sin precedentes la inusual situación de la pandemia mundial entre otros asuntos de igual tenor que pusieron en vilo toda la industria. Su primera experiencia como Secretario General en el año 2016 le sirvió como base para enfrentar la segunda crisis petrolera de 2020 su capacidad para lograr consensos y sortear los obstáculos demostraron el talante del que está hecho y su templanza para timonear las crisis pero sobre todo su visión de largo plazo ha permitido a la OPEP adelantarse a los acontecimientos y prever la magnitud de las complejas situaciones que hasta ahora hemos tenido que enfrentar en una época difícil marcada por las incertidumbres. Su gestión como Secretario General se inaugura asumiendo el desbalance del mercado petrolero 2015-2016 debido principalmente a una sobre oferta que tuvo como consecuencia el incremento de inventarios comerciales de crudo y productos refinados a nivel mundial provocando una profunda caída en los precios de petróleo momento clave para la organización en el que los precios del crudo se mantuvieron bajos por el mayor periodo de tiempo en la historia de la OPEP en 2016 apoyó la propuesta impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moro de crear una alianza con aquellos países productores aliados en el negocio petrolero lo que hoy conocemos como la OPEP Plus cuyas acciones conjuntas han traído notable estabilidad para la economía mundial y para el mercado petrolero en particular y que hoy está conformada por los 23 países productores de petróleo más importantes del mundo la cristalización de nuestros esfuerzos entre los países OPEP y no OPEP llamado así lograda con la declaración de cooperación OPEP Plus instrumento que lo hemos calificado como virtuoso del cual nos sentimos profundamente orgullosos de haber implementado en los momentos requeridos nuestro hermano Barquindo ha sido un gran promotor, impulsor y timonel en esas circunstancias en que creíamos que el barco se iba a hundir usted, querido hermano ha sabido garantizar el equilibrio entre los productores OPEP y nuestros aliados no OPEP dada su capacidad de negociación su capacidad de diálogo y además durante su gestión no pudo dejar de destacarse las sucesivas visitas a Venezuela en las cuales nos ha honrado con su presencia y es sinceramente reconocida por nuestro heroico pueblo en abril de 2020 el inédito desplome de los precios del crudo a nivel mundial llevó a la OPEP Plus a tomar medidas radicales y ajustes de producción que nunca se habían aplicado antes en la historia de la organización estos difíciles momentos pero importantes se tomaron frente a estos difíciles momentos importantes medidas sin duda lograron la estabilidad de un mercado en poco tiempo la aplicación de estos ajustes y el cumplimiento a cabalidad de todos nuestros socios OPEP Plus ha demostrado la eficacia y solidez del mecanismo virtuoso implementado en el año 2016 adicionalmente en el año 2021 y en el marco del mecanismo conocido como la carta de cooperación se han adelantado las discusiones en materia de cambio climático la OPEP Plus y distintos organismos multilaterales han permitido una plataforma de diálogo para enfrentar este nuevo desafío también queremos destacar su posición siempre valiente y directa sobre los derechos del mundo a su autodeterminación y recordando como en el marco de la conferencia de los 177 países y de la OPEP el 10 de diciembre de 2019 usted, su excelencia, expresaba nosotros en la OPEP vemos las sanciones como distorsiones para el funcionamiento eficiente del mercado el petróleo que Venezuela produce y exporta le pertenece a los pueblos del mundo esto quiere decir esto quiere decir que la imposición de sanciones a Venezuela son la imposición también de sanciones a la OPEP a los otros países exportadores y en general al mundo de la industria petrolera nosotros en la OPEP demostramos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro el gobierno y el pueblo venezolano los mejores años para esta nación están por venir Venezuela tiene un futuro muy brillante es un país muy rico con una gente muy emprendedora y educada vaya vaya que palabras tan hermosas y además que presagiaban lo que es hoy es la Venezuela del año dos mil veintidós una Venezuela victoriosa y de pie recientemente en el año dos mil veintiuno usted volvió a ratificar las siguientes palabras en Abu Dhabi las sanciones hacia Venezuela iban contra todos los pueblos del mundo que no tenían acceso a la energía y que la única forma de combatir la pobreza energética del mundo era con el desarrollo de la principal reserva del mundo que es Venezuela por lo tanto las sanciones a Venezuela deben considerarse unas sanciones a la humanidad entera quiero salirme del discurso para agradecer a nombre del gobierno y del pueblo venezolano esta valiente posición que ha tenido Barquindo en todos los escenarios internacionales en defensa de la verdad de Venezuela Venezuela como miembro fundador de la OPEP y poseedor de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial reafirma su compromiso y continuará con el legado que recibimos de seguir trabajando en función de un mercado petrolero y energético equilibrado la OPEP continuará jugando un papel fundamental en los próximos años en los próximos siglos digo yo y en este sentido continuaremos estamos trabajando y uniendo esfuerzo en el marco del acuerdo de cooperación de la OPEP plus todos los países de la OPEP plus jugamos roles protagónicos en el concierto internacional y multilateral y de cara a este mundo convulso que hoy nos toca asumir hoy nos toca asumir con humildad y modestia pero con mucha conciencia profunda que todos podemos aportar al parto de estos nuevos tiempos de esta nueva humanidad apostar a un modelo ejemplar de relación bilateral y multilateral obligándonos que esta relación y esta organización sea exitosa como modelo para que los demás pueblos del mundo y los demás países sepan que si pueden coexistir relaciones ejemplares relaciones de hermandad en el marco del respeto de la soberanía de los pueblos la autodeterminación y sobre todo apostando a un mundo pluricéntrico y multipolar decía que hace días que este modesto país pero grande en historia en valentía y en coraje posee un enorme potencial por tener la primera reserva petrolera del mundo importantes reservas de gas oro diamantes minerales recursos hídricos diversidad biológica tierras fértiles y una infinidad de ventajas atractivas para la inversión pero también subrayaba que lo más importante que tenemos es un pueblo lleno de virtudes y gloria nuestro pueblo heroico de Venezuela por eso hermano barquindo desde mi corazón y a nombre del pueblo amado de Venezuela formulo votos por su salud deseándole todo el mejor de los éxitos en sus nuevas tareas y proyectos que ha de cumplir y los mejores deseos en su continuo y permanente crecimiento personal y profesional transmito a todo su equipo que le acompaña y a su familia en especial nuestro agradecimiento por todos estos años de trabajo y apoyo a su lado ratificándole toda la amistad y la admiración del pueblo venezolano le puedo decir querido hermano barquindo misión cumplida frente a la OPEP finalmente deseamos agradecer nuevamente su presencia en nuestro país estimado secretario general en esta patria en esta su casa asegurarle que seguiremos adelante con su legado dentro de la organización y que le le deparamos un futuro aún más brillante porque el mundo requiere su permanente sabiduría experiencia y sobre todo su gran capacidad de diálogo en nombre de nuestros trabajadores de nuestras trabajadoras corazón y motor de nuestra industria reciba nuestro profundo agradecimiento y apoyo irrestricto y le decimos al mundo con usted a nuestro lado que seguiremos al frente contribuyendo al fortalecimiento de la cohesión y la solidez de la OPEP la cual sin duda alguna es garantía del derecho inalienable de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y sobre sus recursos naturales no podemos dejar de aprovechar en este espacio para expresar desde lo más profundo del corazón del pueblo venezolano como ejemplo del espíritu que forjó nuestra nación y que nos reunió ese 14 de septiembre de 1960 en Bagdad y en ese enero de 1961 en Caracas y sobre todo en estos tiempos tan complejos de gran batalla que Venezuela es libre soberana y nuestra resolución por la defensa de nuestra patria y de nuestros recursos es firme e irrevocable y contamos con la fortaleza de la OPEC para esta gran lucha histórica cierro estas palabras en homenaje a nuestro secretario general citando a otro gran gigante de nuestra historia no podemos olvidar el gran esfuerzo que ha hecho y siga siendo nuestro amado comandante Hugo Chávez abro comillas él citando a la OPEC o refiriéndose a la OPEC la OPEC es sin duda alguna desde su nacimiento un instrumento de lucha por la justicia por la liberación por la transformación y por lo tanto por la paz por el desarrollo y por la armonía cierro la cita de nuestro amado comandante Hugo Chávez desde Venezuela decimos junto a Chávez junto a nuestro presidente Maduro la OPEC sigue siendo un instrumento de lucha y de paz gracias Barquindo por tu esfuerzo gracias querido hermano por tu valentía y por tu entrega a esta organización de la OPEC muchas gracias bien allí tenían las declaraciones del vicepresidente sectorial para el área económica Tarek El Aizami que enalteció a Mohammed Barquindo como uno de los artífices en favor de la recuperación de los precios del crudo y celebró un capítulo más de una vida plena y fructífera como es el cierre de su gestión a cargo de la secretaría general de la OPEC a esta hora vamos a escuchar declaraciones del secretario general de la OPEC Mohammed Barquindo El Aizami reconoció su capacidad para enfrentar situaciones difíciles marcando su sensibilidad humana seguimos escuchando luego de haber escuchado sus palabras atentamente debo confesarle que me he quedado sin palabras quisiera apartarme de todos los protocolos para reconocer a nuestro querido camarada compatriota al señor Félix Plasencia canciller y camarada señor Asdrúbal Chávez presidente de PDVSA cada vez que me encuentro con Asdrúbal él me recuerda los días en que estuve trabajando en mi empresa petrolera nacional pero él se ha vuelto aún más exitoso que cualquier otro presidente de una empresa petrolera nacional que he conocido a lo largo de toda mi carrera en esta industria y me gustaría reconocer a mi jefe Calderón Silva Calderón estoy muy agradecido por el honor y por este tributo que me han brindado estar aquí presente en esta gran sorpresa que me ha dado Tarek en esta reunión tan distinguida ustedes y yo no nos habíamos visto durante mucho tiempo pero recuerdo con mucho cariño las veces que han visitado en la OPEP en Viena recuerdo por supuesto su amistad su generosidad tú eres una de las leyendas de este gran país de este libertador Simón Bolívar la tierra del comandante Hugo Chávez cuya memoria ha sido legada a su califa al presidente Nicolás Maduro y por supuesto no puedo olvidar la tierra de Pérez Alfonso el fundador de la OPEP esto es realmente el país de grandes hombres y de grandes mujeres le dije esta mañana a Tarek que todos los días yo aprendo algo nuevo cuando fui a visitar a Drubal Chávez en el complejo petroquímico José en Barcelona y luego él me presentó al presidente de esta compañía petroquímica Simón ¿está allí? sí ahí está hola Simón su jefe a Drubal me lo presentó y me dijo bueno él es el jefe de esta empresa y Simón me estrechó la mano y me dijo algo que realmente me conmovió yo le dije antes de irme que yo iba a transmitir ese mensaje a Tarek cuando nos encontráramos el día de hoy él me estrechó la mano y me dijo señor secretario general bienvenido a la tierra de los héroes yo estuve realmente conmovido por estas palabras de Simón pero en ese momento no comprendí totalmente el significado de lo que me decía esto fue hasta que a Drubal me llevó a una reunión y vi una presentación muy completa de la mejor recuperación que he visto en la historia de la industria petrolera de la transformación de la industria la transformación de ese complejo José Antonio Anzuategui en Barcelona que hicieron solamente en dos años esta transformación fue hecha por los hijos y las hijas de este gran país y bajo las condiciones más difíciles luego de escuchar esa presentación tan completa él me llevó a conocer a los trabajadores y yo vi sus rostros y los saludé y yo los vi complacidos yo vi felicidad en sus caras y también vi orgullo orgullo nacional vi confianza en todos y cada uno de ellos y entonces le dije a Drubal le susurré bueno ahora sé que quiso decir Simón cuando me dio la bienvenida a la tierra de los héroes su excelencia usted ha hecho maravillas en este gran país cuando son atacados con las sanciones más severas que he visto en esta era moderna casi un bloqueo y ustedes son capaces de brindar su liderazgo ustedes dirigen a sus trabajadores a su pueblo ustedes los motivan ellos han recuperado su confianza y decidieron que lo iban a hacer y bajo su competente liderazgo hicieron todo esto en dos años un tiempo récord como le he dicho varias veces en mi época como gerente de una empresa nacional similar a PDVSA yo tuve por supuesto mis dificultades pero yo nunca tuve que trabajar bajo sanciones nunca tuve que trabajar bajo la pandemia del COVID por supuesto no sabía que era el COVID cuando yo era gerente pero vimos que ha causado la pandemia en el mundo especialmente en el mundo de la energía por lo tanto para nosotros en la OPEP y para la industria petrolera y gasífera mundial ustedes inventaron un nuevo modelo un nuevo modelo de gerencia lo que ustedes hicieron en Barcelona fue dejar de lado los manuales los manuales de trabajo que fueron creados que fueron construidos basándose en aquellos modelos que leímos cuando estudiamos en la universidad ustedes dejaron todo eso de lado y con el señor Chávez y su equipo como Simón y todos los demás decidieron colocarse como en un consejo de guerra y él me dijo que como que durante estos dos años se tuvieron que trasladar completamente a Barcelona porque como general hay que liderar desde el frente y así es como lo hicieron y esto lo hicieron bajo las circunstancias más extremas más difíciles no le deseamos a ningún país del mundo que pase por lo que ustedes han tenido que pasar porque no hay muchos países que podrían sobrevivir esto porque no tenemos más Venezuela en otros países y los venezolanos se encuentran solamente en Venezuela su excelencia Tarek queridos camaradas que se encuentran reunidos aquí en nombre de la OPEP los saludo los solicito por su liderazgo por su inspiración por su visión por su compromiso y por el gran sacrificio que ustedes han hecho durante los últimos años ustedes han logrado lo que se consideraba imposible hace unos pocos años y esta es una confesión de parte de la OPEP hubiera sido imposible para cualquiera de nuestros países miembros sobrevivir en estas condiciones pero ustedes han demostrado que estábamos equivocados a través de esta transformación monumental nuestro califa el presidente Nicolás Maduro también ha estado a la altura de este desafío como líder el líder de la República Bolivariana de Venezuela pero también como un líder a nivel mundial porque todos lo vemos como un modelo a seguir como estuvimos hablando esta mañana solamente durante la crisis conocemos a los verdaderos líderes cuando todo está pacífico cuando estamos en tiempos de calma no sabemos cuál es el mejor capitán le podemos preguntar al general solamente lo conocemos cuando estamos navegando aguas tormentosas entonces esto es lo que nosotros hemos visto del presidente Nicolás Maduro y lo está logrando y está trabajando con los tecnócratas con los expertos que ustedes han reunido bajo el experto liderazgo del señor Esgrúbal Chávez es este compromiso no solamente al país sino también a la humanidad usted me citó en su discurso y yo todavía apoyo cada una de esas palabras que usted citó Venezuela el día de hoy gracias al Dios Todopoderoso se encuentra en el suelo que tiene las mayores reservas de crudo del mundo este es un hecho científico hoy en este mundo tenemos tenemos más de 600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad no tienen acceso a agua potable aproximadamente 2.600 millones de personas no tienen acceso al gas doméstico para poder cocinar el desayuno para sus familias el almuerzo o la cena no tienen posibilidad de hacerlo porque no tienen acceso al gas doméstico y el mundo bajo los auspicios de las Naciones Unidas aprobó una resolución para las metas de desarrollo sostenible y en estas metas de las Naciones Unidas la número 7 dice que de aquí en adelante el acceso a la energía por parte de todos los pueblos del mundo ya sea que estén en Caracas en Nueva York en California en Viena en Abuja en Nigeria en Japón en cualquier parte del mundo es un derecho no es un privilegio lo que nosotros damos por sentado aquí en Venezuela el acceso a la energía es un derecho para todos sin importar las sanciones que se le han impuesto a Venezuela que son sanciones que se le han impuesto a todo el mundo son sanciones contra esos 600 millones de personas y por supuesto estos se encuentran en la parte del mundo de donde yo vengo en el África subsahariana son 600 millones de personas que nunca han visto la electricidad y también los están sancionando a ellos esos 2.600 millones de personas que no tienen acceso al acceso al gas doméstico para poder cocinar también los están sancionando a ellos porque Dios le ha dado a Venezuela le ha encomendado estos recursos que tienen para el beneficio de toda la humanidad y por lo tanto Dios en su infinita salta de sabiduría perdón trajo el liberador el libertador a Venezuela Simón Bolívar para restaurar la soberanía en este pueblo y para darle y para darle estas riquezas no solo a Venezuela sino al resto del mundo entonces Dios en su infinita sabiduría trajo a Pérez Alfonso a este país él pudo haber sido nigeriano pudo haber sido estadounidense japonés o chino pero lo trajo aquí Dios con esa idea de organizar a los países que producen petróleo para proteger los recursos naturales de esos países para salvaguardar los intereses de los productores y de los consumidores fue Pérez Alfonso y Dios en toda su sabiduría que trajo al comandante Hugo Chávez en medio del caos que ustedes experimentaban en este país no solamente para salvar a este gran país sino para salvar a este gran pueblo y para restaurar el respeto que se merece Venezuela en la comunidad internacional y él corrió muchísimos riesgos al hacerlo yo fui al mausoleo en donde restan en donde descansan sus restos y yo vi el video del comandante Chávez en ese momento él estaba hablando él estaba dirigiéndose a una marcha en Caracas esto fue antes de la última elección antes de irse a Cuba para hacerse su tratamiento y me dijeron cuando él estaba allí cuando estaba dirigiéndose a toda esta gente estaba muy muy enfermo pero seguía hablando con pasión con compromiso eso es el liderazgo él nos inspiró a todos nosotros y él desempeñó su papel de la mejor manera posible bajo circunstancias sumamente difíciles él revivió a la OPEP en el año 2000 cuando nos invitó a todos a venir a Caracas para la segunda cumbre de la OPEP de los jefes de estado de OPEP y fue Dios nuevamente en su infinito conocimiento que decidió traer al califa Nicolás Maduro para proteger el legado de Hugo Chávez y continuar con su trabajo y lo hemos visto en estos tiempos de crisis hemos visto que también estuvo a la altura de ese desafío y ha puesto en riesgo incluso hasta su vida todos hemos visto el comportamiento del pueblo heroico del pueblo venezolano y por lo tanto no se trata solamente de ustedes del liderazgo sino que también es necesario reconocer también es necesario felicitar al pueblo de este gran país me encuentro sumamente orgulloso de este pueblo Tarek de ser de formar parte de este pueblo estoy orgulloso de formar parte Simón de esta tierra de héroes porque yo también quiero ser recordado por mis hijos que me acompañan el día de hoy nuestro padre también fue un héroe de Venezuela su excelencia muchísimas gracias espero ansiosamente poder continuar apoyando y defendiendo las ideas de todos ustedes y continuar protegiendo los intereses nacionales de Venezuela siempre que pueda hacerlo muchísimas gracias bien allí tenía las declaraciones del secretario general de la OPEP de Mohamed Abarquindo quien ha saludado el liderazgo y la visión con sacrificio que ha hecho la clase obrera de la industria petrolera con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro Moros durante la crisis indicó se conocen los verdaderos líderes es el compromiso con la humanidad Venezuela el día de hoy se encuentra en el suelo que tiene las mayores reservas de crudo del mundo tenemos más de 600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad agua potable 2.600 millones de personas que no tienen acceso además al gas doméstico y el mundo bajo los auspicios de las Naciones Unidas aprobó una resolución para las metas y la número 7 dice que el acceso de la energía es un derecho no un privilegio lo que hemos presentado que Venezuela es un derecho para todos sin importar las sanciones que se le han impuesto a Venezuela así lo ha mencionado el secretario general de la OPEC durante su discurso en este momento será entrega del doctorado honoris causa a su excelencia Mohamed Barquindo por parte de las distintas autoridades de la industria petrolera lo acompaña la doctora Mirla Fonseca rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos Magister Aizkeli Blanco vice-rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos el doctor José Centeno secretario general de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos y el doctor Álvaro Silva Calderón miembro honorable de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos además es acompañado por el vicepresidente para el área económica Tarek el Aizami a su llegada el pasado viernes el secretario general de la OPEC agradeció al presidente Nicolás Maduro Moros al gobierno bolivariano y al pueblo por todo el apoyo brindado durante sus dos periodos de gestión desde el año 2016 hasta el 2019 y desde el 2019 hasta la fecha además enalteció el rol estratégico y protagónico de Venezuela durante sus seis años de mandato donde la relación de Venezuela con la OPEC ha sido fortalecida gracias al compromiso inquebrantable del gobierno nacional con la declaración de cooperación OPEC Plus junto con la serie de medidas y decisiones acertadas que han sido tomadas en el seno de la organización vamos a seguir escuchando considerando que la organización de países exportadores de petróleo OPEC es una organización dedicada al mercado petrolero desde 1960 en la cual Venezuela tuvo un papel primordial para su fundación y que fue reconocida por la organización de las Naciones Unidas ONU el 6 de noviembre de 1962 según la resolución número 6363 considerando que los países de la OPEC poseen el 81% de las reservas mundiales de petróleo y producen alrededor del 30% de la oferta global considerando que la OPEC tiene un papel fundamental en mantener el equilibrio del mercado petrolero mundial en beneficio de los países productores consumidores y de la economía mundial considerando que para la República Bolivariana de Venezuela es de vital importancia mantener una estrecha y amigable relación con todos los países que conforman la OPEC pero especialmente con aquellos que se ubican en la esfera de los países no alineados y cuyas condiciones son similares a la que presenta nuestro país en la actualidad considerando que el señor Mohamed Sanusi Barquindo es el actual secretario de la OPEC ciudadano de la República de Nigeria ha demostrado tener una amplia experiencia en la industria petrolera y que en el ejercicio de su cargo ha generado oportunidades para que Venezuela pueda avanzar en la consolidación de un mercado mundial sostenible para la propiedad de los pueblos considerando que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela busca fortalecer los lazos de amistad tanto con Nigeria como con la organización de países exportadores de petróleo OPEC considerando que han sido cumplidas todas las demás formalidades requeridas por la ley la rectora de la universidad en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 43 numeral 9 del reglamento organización y funcionamiento de la universidad venezolana de los hidrocarburos decreta fijar el día de hoy en el salón Simón Bolívar complejo PDVSA La Campiña en la ciudad de Caracas para conferir en acto público el título de doctor honoris causa al señor Mohamed Sanusi Barquindo secretario general de la organización de países exportadores de petróleo OPEC en virtud de dar cumplimiento al acuerdo del consejo universitario de la universidad venezolana de los hidrocarburos según resolución número CEU 03 2001 2021 01 aprobada en fecha 13 de septiembre de 2021 dado firmado y sellado en la ciudad de los teques sede el rectorado a los 11 días del mes de mayo de 2022 firma la doctora Mirla Josefina Fonseca Rojas rectora refrendado por el doctor José Gregorio Centeno secretario general allí tenían las palabras del doctor José Centeno secretario de la universidad venezolana de hidrocarburos quien dio lectura al decreto rectoral que confiere el doctorado honoris causa a su excelencia Mohamed Barquindo realizan en este momento la colocación del traje ceremonial al secretario general de la OPEC a su excelencia Mohamed Barquindo y así como Venezuela país miembro y fundador de la organización recibe y hace este homenaje a quien fuera un cercano amigo también del comandante Hugo Chávez Frías y de la revolución bolivariana dicha relación se ha fortalecido en la actualidad gracias al trabajo conjunto desarrollado por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros esta visita sirve además para conmemorar grandes momentos históricos de su gestión a cargo de la secretaría general de la OPEC imposición de la medalla a propósito de su visita oficial es importante destacar la ciudadana ministra y la ministra y la conseja y la ministra y la ministra y la y la y la ministra y la ministra vicepresidente sectorial de economía y ministro del poder popular de petróleo taré el examen es un honor conceder el imponer la medalla del doctorado honoris casa a su intelectísimo Mohamed Barquindo muchas gracias el ministro taré que la y la y la imponer la medalla a su excelencia Mohamed Barquindo el presidente Nicolás Maduro de nuestra universidad de hidrocarburos me honro en colocarte esta medalla y este honor que te concedemos por ser un defensor de Venezuela y sobre todo de la poderosa industria petrolera nacional felicidades querido hermano Barquindo entrega del título por parte por parte de la rectora de la universidad venezolana de los hidrocarburos doctora Mirla Fonseca se otorga el título de doctorado honoris causa al secretario general de la organización de países exportadores de petróleo excelentísimo señor Mohamed Barquindo su excelencia Mohamed Barquindo secretario general de la OPEP en nombre de las autoridades de la universidad venezolana de los hidrocarburos y de su consejo universitario es un honor para mí hacer la entrega de este doctorado honoris causa en tributo a toda su trayectoria como secretario general de la OPEP y su contribución al negocio petrolero mundial a esta hora venezolana de televisión se confiere el doctorado honoris causa a su excelencia Mohamed Barquindo desde el salón Simón Bolívar del ministerio para el petróleo donde además desde tempranas horas se realizó un homenaje a la trayectoria como secretario general de la OPEP a su excelencia Mohamed Barquindo por todo el apoyo brindado durante sus dos periodos de gestión desde el año dos mil dieciséis hasta el dos mil diecinueve y desde dos mil diecinueve hasta la presente fecha lo que ha permitido fortalecer la relación de Venezuela con la OPEP este acto ha sido presidido por el vicepresidente para el área económica Tarek El Aizami que gana el tecido a Mohamed Barquindo como uno de los artífices en favor de la recuperación de los precios del crudo y ha celebrado también el capítulo de más de una vida plena y fructífera como es el cierre de su gestión a cargo de la secretaria general de la OPEP vamos a seguir escuchando en el auditorio del Ministerio del Poder Popular de Petróleo Complejo PDVSA La Campiña Salón Simón Bolívar quien suscribe la Josefina Fonseca Rojas titular de la cédula de identidad número seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno en su carácter de rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos designada según resolución número ciento noventa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número cuarenta mil novecientos cuarenta y uno publicada el once de julio de dos mil dieciséis en uso de las atribuciones que le confiere el artículo treinta y seis numeral seis de la ley de universidades y en concordancia con el artículo número cuarenta y tres numeral nueve del reglamento de organización y funcionamiento de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos publicado en Gaceta Oficial número cuarenta mil ochenta de fecha veintiocho de diciembre dos mil doce confirió el título de doctor honoris causa al ciudadano Mohamed Sanusi Barquindo en virtud de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos según resolución número CU cero tres dos mil veintiuno cero uno e aprobada en la sesión de fecha trece cero nueve dos mil veintiuno firma la rectora Mirla Josefina Fonseca Rojas y refrenda el secretario general José Gregorio Centeno felicidades a todos aquí tenía la lectura del acta de grado honoris causa cariño doctor José Centeno secretario general de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos es importante destacar que Mohamed Barquindo es el único secretario general de la OPEC que ha estado presente en los últimos tres periodos de alta volatilidad de los precios del crudo con estas imágenes despedimos esta transmisión bien allí tenían detalles de esta gran actividad un encuentro con las fuerzas y actores de la industria de hidrocarburos que se realiza acá en la República Bolivariana de Venezuela presidida por el vicepresidente sectorial para la economía Tarek El Aizami también ministro del petróleo con la compañía del secretario general de la OPEC Mohamed Barquindo aquí tenían importantes detalles de lo que se ha generado en este encuentro se le otorga el título doctor honoris causa excelentísimo secretario general de la OPEC porque el gran trabajo que ha realizado frente a esta organización también exaltó el liderazgo del comandante Hugo Chávez y también del presidente Nicolás Maduro al frente también de las riendas de la República Bolivariana de Venezuela también pero no